¡Los eres maldito, por favor, maldito! ¡Los eres maldito, por favor, maldito! ¡Los tienes maldito, por favor! ¡Los eres brincho y todo lo pasamos en piedra! ¡Los eres! ¡Eh! 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 ¡Eso es loco, loco, que es! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ey! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! Ah, mira, jugo deficiente, es que esto no lo entiendo Sabes qué cabrón, en la vida yo no me vendo Lo que hacen aquí estos pavos no lo entiendo Pesa más tu nombre que tu jodido talento Es que me encanta cuando me vienen a tirar de primeras No te echo la coleta, que ya me has puesto la trenza ¿Qué me estás contando, tonto? Ya no sabes cómo lo hago, si entra Bonnie siempre te revienta ¡Eh! ¡Pero eres malo! El nivel de antes ahora mismo no se demuestra ¡¿Cómo?! Si yo te pego brinco, no hables de la coleta Que te peta Ronaldinho en 2005 ¡Sí! Ahora no se demuestra, he estado hablando de nivel Y han pasado en la repesca ¡¿Y tú eres malo, no hables de...? ¡Ah! ¡Ay, que te traga, que te pasa lo cabrón! ¡Mira cómo ya te mato en la improvisación! ¿Hemos estado en repesca? Esto, claro, no engaña Y tú eres un experto solo en tirar la caña En tirar la caña, ¿tú de qué hablas? Ya lo sabes, loco, cómo viene Bonnie y te suelta tablas No podemos permitir eso Me da tiempo hasta irme a dar una vuelta Y echarme un piti con el pirata A ti te contesto porque no mereces pena Demuestro que ahora mismo yo lo llevo en mis venas Y tú serás mi esclavo Si pasas tú, no serás repesca Serás robo Perfecto, pero tranqui hermanito Solo me cuentas falacias No me hables de clavos Que no es la cruz, la cruz que cargas a la espalda Ya ha pasado él y no le ha dado ni la gracia Tú eres estado en repesca y eso pues no engaña Mira cómo viene la muerte ya siempre con guadaña Sabes que hay una cosita que a mí no me extraña Es que a las ballenas no se las pesca con la caña ¡Ah! Y en Barna sobra la carroña Visto lo visto, tú ya lo sabes Ha llegado el hip hop a ver si te apañas Eres un toyaco, tu cristal se empaña Te estoy dando duro, cogiéndote de las greñas Padre de cristal porque esto viene y ya se daña Demuestro que ahora mismo si yo vengo voy a pleno Demuestro que ahora mismo soy el capatán No sé el nazareno ni la cruz Pero tengo a los santos detrás Visto, no sé los santos detrás Yo también voy a pleno Tú no me hables de España, eso es lo primero No me hables de España ni de talento Quien ha venido a rapear y quien ha venido para ver chilenos ¡Tiempo! ¡Mira chavales! ¡Gole! ¡Derecha con Rico y... Y Remy Izquierda Bonnie y BTP ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Vamos a venir! ¡No lo vamos a venir! ¡Vamos a venir! ¡Eh! 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 ¡Eh, rico, qué llevo dentro mis venas! Te muestro rapeando, tú ya me das toda la pena A ver chilenos, ¿qué me cuentan, nena? Si me llaman es natan, porque siempre cuelo de chilena Si es que no es chilena, hermano, tu rap es triste no me hables de chileno, esa rima la dijiste, tu rap es triste Claro que eres chileno, porque tu sueño en el rap es entrar a una Inter Pero qué coño vienes pa' contarme Demuestro que ahora mismo tú serás ya mi esclavo Yo no soy chileno si te doy dentro del aro Pero puedes decir que me hago el camino de Santiago Si tú eres un puto retrasado Tú vas a ver en la batalla, claro, que te la he clavado Y en la repesca ni en la réplica él lo ha sacado Un pájaro recién nacido con todo masticado Sí, pero mira, te mastico todo ya en la cara Y demuestro que ahora mismo me pongo a rapear Si yo soy chileno encima de una instrumental Porque no me faltan huevos, ya podan mirar Ya podan mirar, hermano, qué te está pasando, vas al tuyo Tú eres Vidal, acabamos a puños Duele más las palabras de los tuyos Cuando te las dicen a la espalda y no a la cara de los suyos Pero que me da igual lo que digan a la espalda Porque demuestro que tú no eres aspirante Si hablan a la espalda, yo seré contrincante Hablan a la espalda porque no pueden delante No pueden delante, hermano, qué te está pasando Te lo juro, hermano, que tú eres un bacala Si hables porque no hablan a la cara Prefiero que me mientan delante Te duele más una mentira a la espalda ¡Bien! ¡Sorrito, chavales! ¡Bravo, nego, nego, nego! ¡Bien! ¡Berecha, Sorrito y Rami! ¡Izquierda, BTP, Boney! ¡Tres, dos, uno! ¡Trayón, Sorrito y Rami! ¡Bien! 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 Ahhh! Gracias.